Bueno, ya este invitado, no es invitado, es un habitué, es un amigo de nosotros que tiene una lengua de Mauser, lengua de Mauser, que tener cuidado, que tener cuidado, hay que cubrirse aquí, pero nada señores, nos acompaña, pero es amigo, suerte que está de este lado porque si fuera rival de nosotros, ay, 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 el proyecto dura poco, tenemos señores a Rafael Linares Guerrero con nosotros, nuestro amigo, y vamos a tocar varios temas, varios temas. Nosotros cometimos el error, y lo tengo que reconocer, es mi culpa de no haberlo convocado cuando explotó el tema del señor Mayo, que arrestaron al señor Mayo, y ya se ha hablado mucho del caso, qué sé yo qué, muchísimas vainas. Sin embargo, yo quisiera saber cuál es la opinión de Rafael Linares en torno a las implicaciones de ese arresto del Mayo Zambada en los Estados Unidos, y su implicación, la repercusión, la repercusión en República Dominicana. Primero, buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque este es un programa que se ve a toda hora. Y segundo, decirle, señores, que yo soy amigo del amigo, por eso yo soy miembro de esta plataforma. O sea, siempre me van a tener así. Yo tengo algo muy, muy particular, yo no, yo a la gente como yo, así, que es el caso de ustedes, siempre trato de, históricamente, los comunicadores. Yo digo, yo tengo una particularidad, yo soy, yo vendo una cosa en los medios, pero fíjate que yo trato de ser amigo de todos. Este se está matando con aquel, aquel se está matando con este, y yo trato como que, que eso es una facultad que no se sabe de mí. Pero bien, en cuanto a tu pregunta, recuérdate que si abordamos el tema de manera histórica, el tema del Mayo, tendremos que entonces irnos a lo que es la fortaleza del territorio. Vamos. ¿Por qué Mayo es tan grande? ¿Por qué el Chapo es tan grande? ¿Por qué los chapitos son tan grandes? Que es un asunto evolucionario que también va de acorde con la evolución del tema de las sustancias narcóticas, para no decir otra cosa. Mira, el Mayo es producto de esa expulsión que se hizo para los años 1882, mediante una ley en Norteamérica, que llevó tres cortes. Y te hablo del Mayo, aunque el Mayo surge por allá, por los 60-70, como 70-70, mediados de los 70, pero te hablo de esta historia para que ustedes puedan identificar de dónde sale tanta fortaleza para el cartel de Sinaloa. Resulta que estos narcóticos eran, o parte de los narcóticos, eran, la materia prima como tal era lícita en algunos puntos de Europa. Europa tanto del este como Europa central. Por ejemplo, Turquía, en los años 40, el opio, la comercialización del opio era, no tenía ningún tipo de prohibición. Entonces, Norteamérica se planteó una estrategia, o Norteamérica, no esa lucha después de la Segunda Guerra Mundial, que surge la Guerra Fría, se planteó una lucha, donde las drogas, muchas veces no era lo que, o sea, el temor a las drogas no era lo que se esperaba. Lo que se esperaba era el temor al comunismo. Entonces, tendríamos, por ejemplo, en Francia, el Partido Comunista Francés, que en un momento determinado, cuando se desarrolla el temor en esos próximos 20 años, desde 1945 a 1970, el temor era el comunismo. Pero ya a finales de los 60, el temor no era el comunismo, sino el temor eran los narcotraficantes franceses, los narcotraficantes gallegos, los narcotraficantes europeos a gran escala. Y Rusia, que jugaba un papel importante, no en términos de narcotráfico, sino en términos de la tecnología. Recuerden que había una guerra con la creación de submarinos, con la creación de bar, la guerra del espacio. Y entonces, todo eso fue aprovechándose de manera conjunta por las agencias de, las agencias no, los cárteles. Entonces, cuando se producen esas prohibiciones, que son la segunda ola de las prohibiciones, pero me voy a la primera, para caerte en México, cuando se produce la primera de 1882, que termina en 1912, con la convención de la Haya, planteando lo que era ya la conciencia del tema de los narcóticos, se produce una mudanza. ¿Cuáles eran los primeros traficantes de opio? Fundamentalmente los chinos. Y esa parte pasa al Triángulo Dorado. Oye, ¿desde cuándo? Desde 1902, con la expulsión, que también los españoles juegan un papel fundamental en la introducción de la marihuana. Pero la marihuana siempre se introdujo como un elemento de consumo de razas inferiores. Y siempre se les puso ciertos estereotipos, se configuró con ciertos estereotipos a las personas que consumían marihuana. Por ejemplo, los negros esclavos consumían marihuana y eso le daba mucho valor para ellos violar a mujeres blancas. O sea, el tema del combate era racial. Eso, lógicamente, que con la mudanza en prima fase a ese territorio, los mexicanos comenzaron en el año 1809, en 1902. Desde esa época, tenemos la presencia de lo que es una gran corporación territorial para la siembra de marihuana y para la confección de lo que era la heroína en aquel momento. ¿De dónde se suplía? Bueno, de Europa en parte, Estados Unidos. Y entonces, esa expulsión lo que hizo fue acercó ese tráfico de cocaína, marihuana y todo eso hacia los Estados Unidos. Entonces, ese triángulo dorado a través de la historia tiene varios exponentes. Y cuando tú llegas a los 70, con el mayo, tú tienes que tener también que México acercó, acercó lo que era la producción y lo que era la distribución de todo tipo de narcóticos, supliéndose de Sudamérica. Tú no puedes hablar de cartel de Medellín sin hablar de cartel de Sinaloa. Tú no puedes hablar de cartel de Cali sin hablar de cartel de Guadalajara. Tú no puedes hablar de cartel del Pacífico sin hablar de los carteles mexicanos. ¿Por qué? Porque si tú te vas al área del Pacífico, Sinaloa tiene 650 kilómetros de costa, solamente de costa. Entonces, hoy en día, que todo tipo de narcóticos se traslada por las costas, es lógico que tú tengas la presencia. Entonces, el mayo fue un gran conocedor de las rutas lícitas en principio, porque el narcotráfico toma toda ruta lícita. Y yo veo que hay gente que se sorprende cuando aquí en República Dominicana dice, incautan dos mil y tantos kilos en el puerto multimodal Caucedo. Es que ahí es que tiene que incautarse obligatoriamente grandes cantidades, porque el narcotráfico históricamente lo que ha hecho es que ha tomado las rutas lícitas. Desde la ruta, desde los tiempos de antes, la ruta de la seda es una ruta también del narcotráfico. O sea, la ruta de estos cárteles. La ruta, por ejemplo, del Caribe, del arco del Caribe, también es otra. La ruta de Europa, Atlántico. Entonces, el mayo fue un gran conocedor, tanto en tierra como en mar. Lógico, ahora él tiene grandes problemas, porque lo que él conocía por el desarrollo hasta místico, hasta de... Ahora lo conocen estos muchachos de temas tecnológicos. Fíjate que las acusaciones que tienen los chapitos no son tanto de tráfico de cocaína, o vamos a quitar la cocaína, de marihuana, sino son fentanilos. Exacto. O sea, tienen una amplia ramificación. La que está en boga, la que está de moda. Exacto. Ya, por ejemplo, tú tenías un gran tráfico por los túneles. Ellos te lo trafican por drones. O sea, con drones. Importantísimo. Fíjate que ellos estaban cuando apresan al mayo, ¿dónde estaban ellos volando? Era en territorio norteamericano y aterrizan en Texas y al mayo lo llevaron vendido ahí, porque el propio mayo, a través de una declaración de su abogado, dice, yo no me entregué. A mí me tendieron una trampa. ¿Y cómo tú le tiendes una trampa a un hombre que sabe que está volando en territorio norteamericano por Texas y nadie? O sea, y él no se inmuta. Él no tiene miedo. Él tuvo miedo cuando lo apresaron. Entonces, esto desde ya plantea una modificación estructural de lo que es el cartel de Sinaloa, que no es ahora con el mayo. Ha venido desde que, por ejemplo, Rafael Cano Quintero, que es un gran exponente del narcotráfico en los tiempos del cartel de Guadalajara, sale de la cárcel. O sea, el contacto que hace el mayo con, el contacto que hace mayo y el chapo con Rafael Cano Quintero no es un contacto fortuito. Por eso, los Estados Unidos inmediatamente entran a otra acusación y lo solicitan en extradición, porque saben la categoría de traficante que es Cano Quintero. Entonces, el mayo es uno, no el exponente, uno de los exponentes más viejos de la historia del narcotráfico en México. ¿Es el más importante? Uno de los más importantes. Porque recuérdate que es que ya Tomás Borges escribe un libro interesantísimo que se llama Maquiavelo para narcos. Y él establece de que los narcotraficantes ahora ya no son grandes corporaciones. Por ejemplo, el cartel de Cali te lo controlaban dos o tres familias. Y el cartel de Medellín te lo controlaban dos o tres familias. El de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, que eran trabajadores en prima fase de Elmel Herrera Butriago, alias Pacho Herrera. ¿Y quién es Pacho Herrera? Sobrino de Benjamín Herrera Zuleta, que es el papá negro de la cocaína en los años 60. En los años 60, cuando la bonanza marimbera, quien introduce al mercado norteamericano en gran parte esa ramificación de la cocaína es Benjamín Herrera Zuleta. O sea, fíjate la ramificación. Algo entre familias. Hasta los 90, Pacho Herrera era uno de los grandes capos importantísimos de Latinoamérica y del mundo. Hoy eso no sucede. En Colombia, fíjate que ya tú no hablas del cartel del norte del Valle del Cauca, que lo dirigían los hermanos Henao, los hermanos León Montoya, los Wilber Valera, nada de eso. Ahora tú tienes corporaciones. Mira, tú tienes la ruta, tú tienes el dinero y tú tienes la forma de conseguir la cocaína o las drogas. Entonces, se combina ese minicártel, pero por el momento, porque mañana tú puedes tener la ruta y tú no puedes tener el dinero. Entonces, vamos a ver quién tiene el dinero. O sea, lo que hay es una combinación ahora estructural. No hay un dominio como tal. Entonces, el mayo estaba sufriendo eso. Ese dominio estructural ya no lo tenía en parte. Claro, controlan todo porque ya el dominio territorial es una cosa y el dominio financiero es otra. O sea, ya una ruta que él te controlaba, por ejemplo, una zona de Sonora y ya te lo controla otro grupo. Quizá en Sonora él tiene propiedades o tiene intereses financieros, pero no tiene la ruta del narcotráfico porque esa ruta del narcotráfico le representa a él un problema ya habitual. Entonces, el apresamiento del mayo se veía venir. El mayo ya estaba en decadencia y ya había o ha habido una ruptura con su familia porque hay varios hijos de él detenidos de Estados Unidos que se han sentado a negociar con los Estados Unidos y no se han sentado a negociar más que aportarle a los Estados Unidos ruta, cargamentos, personas, o sea, una es imperdonable para algunas, para algunas que comienza con, va a comenzar con la prácticamente entrega de la Barbie. La Barbie es un exponente, un traficante importantísimo, conoce ya también la ruta y fue apresado, pero fue puesto en libertad. Entonces, cuando Estados Unidos te pone, te va poniendo en libertad a narcotraficantes mexicanos, suceden ese tipo de cosas. Entonces, el mayo venía, esa estructura venía resquebrejándose, igual que la del Chapo, que cuando se puso a estar de farandulero, dándole entrevista a Key del Castillo, a Champagne y eso, que en ese momento dijo, espérate, yo y ese hombre aquí, pero ese hombre no estaba en la lista, pero independientemente ahí comenzó ya a dar muestras de debilidades y ustedes vieron cómo terminó el asunto. ¿Podría tener el señor Mayo información relevante a la República Dominicana? Mira, siempre, siempre... O conexión, porque se está hablando de que los locales, el Gutiérrez, etcétera, podría tener vinculación directa con la red de ellos. Mira, te voy a decir algo que quizá aquí mucho, mucha gente conocedora de estos temas no se atreve a decirlo. Yo estoy escribiendo un libro técnico, no farandulero, técnico. Por eso he tomado un poquito de tiempo, porque cuando el lector lea, se va a dar cuenta que es un profesional de la didáctica de estos temas que está escribiendo. Mira, siempre habrá una ramificación, porque nosotros tenemos puertos. Tenemos puertos y tenemos aeropuertos. Entonces, una ruta que México no pueda, o sea, los narcotraficantes colombianos no puedan establecer por el Pacífico, la van a establecer por el Atlántico y el Caribe. Por ejemplo, un kilo de cocaína en Europa cuesta más que en Estados Unidos. Entonces, si un cártel como el de Sinaloa puede traficar desde la República Dominicana o del Arco del Caribe, porque no solo la República Dominicana, tú tienes que entender que nosotros estamos en el Arco del Caribe y que todo lo que se vaya a traficar por el Arco del Caribe toca a la República Dominicana y en gran parte y sensiblemente a Haití. Pero por aquí es donde se trafica menos, porque no tenemos tanta ampliación como lo tiene el Pacífico. El Océano Pacífico es el océano más grande del planeta y es por donde se trafica más sustancias narcóticas. Entonces, en segundo lugar, llega el Atlántico y en tercer lugar, marca el Caribe. El Caribe lo que hace es transportar droga barata. Por ejemplo, en una playa colombiana, un kilo de cocaína te cuesta 4 mil dólares, 3 mil dólares. En la selva te cuesta 1.500 y en una playa del Caribe 4 mil. Pero según va recorriendo territorio, va aumentando. Entonces, en la República Dominicana te cuesta 7 mil, 500, 8 mil. Ya tú puedes saber la estructura hasta de mecánica. Lo que pasa es que aquí hemos hecho farándula con ese tema. Aquí hemos hecho más escándalo que otra cosa. Fíjate que todos los narcotraficantes dominicanos han negociado todo. Mencióname uno que no haya negociado. Todos los grandes. Se han estado ahí y han negociado. Desde lo más importante hasta el más bajito. ¿Por qué? Porque esto es un eslabón. Y siempre tendrá repercusión. En este caso estamos hablando de una gran corporación a nivel de narcotráfico, que es el cartel de Sinaloa. Lógico, va a tener ramificación en todo lo que represente puerto, en todo lo que represente aeropuerto, lo va a tener. Y siempre habrá algún tema en específico que consulte. Muy bien. Un hombre exitoso en esos negocios, un capo, que tenga éxito aquí en la República Dominicana, ya tenemos antecedentes, por ejemplo, Figueroa, por ejemplo, César, Gutiérrez. ¿Necesariamente para llegar a esos niveles tenías que tener algún tipo de conexión con el señor Mayo? No, con el Mayo quizás no, pero con el cártel sí. Porque recuérdate que son rutas comerciales. Y en cuanto a lo exitoso, todos los narcotraficantes dominicanos han sido exitosos. Exitosos legalmente, porque a César hay que devolverle todo su dinero. Todas las propiedades que él no... Mire, lo primero es que el Estado le justifica todo el dinero a un narcotraficante. Si el narcotraficante pudo demostrar, mire, yo, sí, yo vendí drogas, yo esto, yo aquello, y tengo 3 mil millones de pesos en esa cuenta. El Estado dominicano renuncia a perseguir el dinero en esa cuenta. Y lo entrega a los Estados Unidos mediante tratado. Y él llega a una negociación con Estados Unidos. Y si llegó a una negociación y de ahí le queda la mitad, no tiene de otra que devolverle su dinero. Te pongo el ejemplo de Quirino. Quirino aquí vino a recuperar todo lo que dejó, porque el Estado renunció a eso. Lo que Estados Unidos no le confiscó, mediante un acuerdo, se le tuvo que devolver a Quirino obligatoriamente. Y todavía legalmente tiene derecho a recuperar algunas cosas. Entonces, Linares, esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que negocia la República Dominicana al momento de que un narco es atrapado a la República Dominicana? Porque te lo digo en el siguiente sentido, para que tú me entiendas la orientación de la pregunta. Pareciera que el hecho de que el Estado, el gobierno de turno, cuando extradita a un narco que renuncia a todo eso, es como que da la negociación implícita de que no involucre autoridades del país. Otra que fuera de lo que sería el cártel dominicano. O sea, ¿qué es lo que negocia Dominicana cuando Estados Unidos requiere un narco dominicano que lo extraditan? Porque Dominicana renuncia a todo. No, porque es que hay un tratado de Estado a Estado firmado por Estados Unidos y firmado por la República Dominicana, ratificado por sus congresos, donde establecen una serie de pautas. Y si dentro de esa serie de pautas está que yo te entrego un narcotraficante sin ninguna condición, como lo es ahora mismo. O sea, ahora mismo se está discutiendo la extradición de Fricolandia. Fricolandia, un señor ahí, Francisco Gómez Gómez, alias Frico, que tenía un tema ahí en Puerto Plata y todo eso. Bien, ese tema se está discutiendo. Quizás él opte por entregarse, por irse voluntariamente. Pero si se va voluntariamente y el Estado no persigue ninguno de esos bienes, cuando Frico cumpla su condena de 5, 6, 7 años, viene para acá a disfrutar sus bienes igualitos. Porque el Estado decidió renunciar y entregárselo bajo el principio de non vis in idem. Que es el principio que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Oye, qué paradoja tiene esto. Entonces, ¿qué pasa con el capo? Que viene aquí a disfrutar los bienes y yo por eso digo que todos son exitosos. Porque, oye, esto es un proceso que le lava la cara, le lava los bienes, y le lava todo. ¿Y Dominicana no recibe nada de lo que incauta Estados Unidos? Sí, lo recibe porque parte del acuerdo. Pero muchas veces, si Estados Unidos dice, mira, tú tienes tres libros y no logra determinar que tú tienes seis libros y ya eso adquirió la cosa irrevocablemente juzgada, ya no hay nada que buscar. Dios mío. Vamos a hablar de los decretos, Rafael Linares Herrero. ¿Qué opinas tú de estos decretos, de estos movimientos que ha hecho el presidente Abinader? Por ejemplo, Farideh Raful en Interior y Policía, que si Julio César Valentín, que ya nos enteramos que ahora está en la superintendencia de seguros, ese cambio de esta mujer, Josefina, Josefa Castillo, Josefa Castillo que va para Inaipi. ¿Qué tú opinas de todos estos movimientos? Mira, lo primero es que a los hechos políticos yo no le opino, yo lo que le hago es pregunta. Me decía el maestro civil en paz descanse, que a los hechos políticos no se le opina, se le hace pregunta. Lo primero es que es una facultad constitucional que tiene el presidente, de designar a quien él quiera en los puestos que él quiera. Farideh, por ejemplo, yo que conozco a Farideh, Farideh tiene una amplia labor comunitaria, conocimiento de lo que son las áreas sensitivas de la comunidad, conoce bien las necesidades de la comunidad. Ahora, yo le propuse públicamente que ella tiene que acercar el ministerio, porque ¿qué es lo que es el ministerio de Interior y Policía? El que traza las políticas públicas de seguridad ciudadana. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta que hay problema en la comunidad escuchando a la gente? Porque el problema de los ministros de Interior y Policía es que se desconectan de la gente. Por ejemplo, el Chu nunca bajó a los barrios a identificar los problemas de la gente. Y cuando digo bajó a los barrios, a los campos, a las provincias, es hablar. Mira, no es posible que Farideh realice una buena gestión sin el concurso de las juntas de vecinos, de las iglesias, de los clubes deportivos, de las asociaciones de padres y amigos, de la escuela. Porque en todas las comunidades tú tienes escuela y tienes padres y amigos y tienes iglesias y tienes todo eso. Entonces, nuestra sociedad hoy, la seguridad no es solamente la seguridad física perimetral. También es la seguridad espiritual. Este es un país que te está demostrando que necesitamos más apoyo de las iglesias. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que hay una exposición, una madre le quita el cuero cabelludo a otra, otra madre decapita a otra. O sea, eso también es seguridad. ¿Cuál es la política de seguridad? Bueno, espérate, vamos a acercar más a las iglesias de la comunidad porque este es un pueblo que lamentablemente está de espaldas a los religiosos. Oye, un Estado, perdón, un Estado que está de espaldas a los religiosos. Que la población... La fe decapitada es religiosa. Sí, pero cuando yo te hablo de política de Estado es precisamente la supervisión. La supervisión. Aquí hay pastores naturales, hechos, que quizá no tienen los recursos que tienen otros para hacer una transmisión en vivo, para promover lo que es la enseñanza bíblica. Aquí lo que estamos promoviendo es el libertinaje. Todo eso es parte también de la seguridad que tenemos que acercar. Yo pienso que yo no le quiero decir que Faride va a terminar en un fracaso, que Faride va a terminar mal, que ella no sabe de eso, que ella no sabe de aquello, porque el tema de la seguridad es muy complejo. Fíjate ya lo que te estoy hablando de lo espiritual, de lo religioso, pero también hay otro tema. Por más seguridad que quiera tener un policía en un perímetro, la policía en un perímetro, si no hay energía eléctrica, ¿cuál es la seguridad que habrá? O sea, hay gente que te pasa 30 años trabajando, te abriéndote un colmado, todos los días a las 6 de la mañana y llega un día un tipo y lo mata para quitarle la venta del día. O sea, ¿qué tú haces con ese tipo? O sea, ¿qué tú haces con esos eventos? Pero hay otro tipo de seguridad. Está la seguridad, por ejemplo, barrial. ¿Cómo tú, la seguridad, cómo tú le impides a un colmadón que históricamente todos los sábados y los domingos él promueve una música alta, promueve la venta de 100, 20, 30 cajas de cerveza y todo el mundo está borracho ahí y nadie le pone control a los niños para que compren bebida? O sea, eso no depende del Ministerio Interior y Policía. Hay que hacer una combinación. Y en cuanto, por ejemplo, a otras designaciones como Julio César Valentín, Julio César trabajó para eso. Vamos a ver si él tiene la capacidad para llegar a la superintendencia de seguros. Pero Julio César es el principal premio a la impunidad de este país. O se nos olvidó que pagar lo mencionó a él en el proceso de corrupción. Pagán dijo... Desde la OISOE. De la OISOE. Pagán dijo que desde la OISOE a él se le daban 5 millones de pesos semanal para la campaña electoral. Damn. Ahí están las declaraciones de Pagán y hoy al presidente lo premia porque el presidente tiene la facultad de premiar y la facultad de castigar. Entonces, ¿qué ha hecho con Julio César Valentín? Lo ha premiado. ¿Qué hizo con Pagán? Lo castigó. Entonces, como Julio César Valentín saltó la tablita, hoy lo premian con ese cargo. O sea, fíjate que yo no le hago cuestionamiento a nada de eso. Yo le hago preguntas a ese hecho político. ¿Y por qué Valentín sí y por qué los otros que están involucrados en temas de corrupción no? Lo de Josefa Castillo, ¿qué opinión te merece? Nombrada en Inaipi. ¿Qué pregunta te merece más bien? Cuando había fuertes rumores y nosotros nos llegaba información de que eso fue un decreto que ella, pues, no quería. Mira, hay que salir de la superintendencia de seguro y que ella es educadora. Ella va allí por la capacidad de entre comillas que ella tiene como educadora, como profesora. Pero aquí estamos hablando en términos presupuestarios. Vamos a ver. Como Josefa Castillo es un cuadro político, ella se siente mal por esa designación en parte porque no podrá cumplirle a su gente. Es decir, la cantidad de empleado que ella tenga en la superintendencia de seguro, Valentín lo tiene que configurar con justicia social. O sea, ahora Valentín va a comenzar a colocar una serie de dirigentes y le va a comenzar a cancelar a todos sus dirigentes. Entonces, ella no tendrá fortaleza allí en Inaipi para que reciba un Inaipi en condiciones deplorables. Exactamente. O sea, una papa caliente. Totalmente degradado. Pero la pregunta, volvemos al premio y al castigo. Josefa acaba de hacer a su hijo y a su suegra, a su nuera, a su nuera, a su nuera, diputados. Y te digo, en el caso, son amigos míos los dos. Y políticamente no tengo nada en contra de eso. Pero es por la fortaleza que Josefa Castillo tenía en la superintendencia de seguro, por el cuadro político que es, que su influencia hace que su hijo, que tiene méritos políticos, y que mi otra amiga, Kimberly, sea diputada, es por el mérito también político que ella tiene desde la superintendencia. Oye, entonces, ahora tú llevarla para allí a ponerle una España boba, ella tendrá que soltear la suerte de cómo recupera esa institución que vuelvo y te digo, está sumida en un fracaso. Porque ahí no se atiende, esa institución no hace su labor como para lo que fue diseñada. Sí, pero yo te pregunto, oye, ¿qué pasa? Eso puede ser una debilidad de la institución ahora porque, por una quizá mala gestión en este gobierno, pero, en comparación presupuestaria, el INAIPE es más grande, maneja más presupuesto. Inclusive la nómina que, aunque ahora la superintendencia tiene una nómina de 20 millones de pesos porque la llevó Josefa por tema político ahí, que no la tenía, era como de 5 millones, ella la llevó a 20. El INAIPE tiene una nómina de 23 millones de pesos. El INAIPE maneja oficialmente más de 9 mil millones, pero, en este año, en este último año, manejó 11 mil millones y la superintendencia no llega a mil millones. O sea, en términos presupuestarios, en términos nominal y en términos de injerencia política a nivel nacional, el INAIPE es más grande. No es una oportunidad para aquella... Sí, es una oportunidad, pero recuérdate que cada institución tiene una tecnificación. Correcto. O sea, no es lo mismo tú diseñar políticas de seguro o bregar con el tema seguro que irte entonces a otra institución donde tú tienes que bregar por la capacitación de ese personal. Es decir, allí tú no vas a poder nombrar a un compañerito de la base porque merece un nombramiento. No, no, no. Tienes que justificarte técnicamente porque tú dices ah, maneja 9 mil millones de pesos, pero es supervisado. No te creas que no es supervisado por organismos internacionales y por una serie de cosas. Y estamos hablando también de otra cosa que es más fundamental que es el cuidado de la institución y de lo que es la ramificación de la misma. Bien, vamos a hablar ahora sobre la reforma fiscal Linares. ¿Qué tú crees que pase con eso? Mire, que la reforma fiscal debió hacerse en el 20. Ajá. ¿Por qué no se hizo? Y el presidente le salió corriendo. Fíjate que ahora él entretiene con la reforma constitucional. La reforma fiscal, ahora que se habla en la reforma constitucional de ahorro, de que mutilar al Congreso, mutilarle 53 diputados al Congreso representa un ahorro de mil millones de pesos, él debió motivar eso en una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque con la reforma fiscal él va a tener que ajustar el gasto del gobierno. Promover la inversión y promover la austeridad. Pero también apretar. Fíjate que él está consultando a todos los sectores. ¿De qué se habla en una posible reforma fiscal? De quitar exenciones. Y todo el mundo está gritando el muerto por donde más le duele. Yo pongo el ejemplo de dos señoras que van al cementerio y hay una que le lleva flores a su marido todos los domingos y la otra se orina encima de la tumba. Y el tercer domingo la que le lleva flores a su marido al cementerio le pregunta a la otra venga acá ¿y por qué que usted se está orinando en la tumba de su marido todos los domingos? Dice cada quien llora a su muerto por donde más le duele. Entonces por ejemplo el sector turismo cuando él habla de exenciones de turismo exenciones turísticas ahí grita todo el mundo ahí gritan los representantes de los puertos de los hoteles de todo el que tenga que ver con turismo pero cuando él habla de quitar la exención o de promover que se eliminen ciertas exenciones al subsidio eléctrico ahí comienzan a gritar porque esa es una mafia esa es una mafia que todavía aquí este país no ha descubierto en su mayor oye mira esa mafia va desde tú eliminar impuestos para que esas plantas o generadoras eléctricas traigan combustible aquí sin pagar impuestos y eso te genera que la mayoría de los generadores eléctricos tengan estaciones de combustible donde tú vas y echa cuatro mil cinco mil diez mil pesos de combustible esa mafia de combustibles esa mafia del combustible trae como consecuencia el contrabando entre dos naciones que está una en guerra permanente que es Haití la cantidad de combustible que se trafica en esta frontera dominico-haitiana producto de esa vagabundería de la exención fiscal es una cosa increíble a eso nadie le mete mano es mejor meterle mano al congreso entonces lógico que cuando él habla por ejemplo de aumentar la tarifa eléctrica es un tema sensitivo porque es un tema sensitivo porque cuando habla en una reforma fiscal de que tú vas a pagar más energía más cara una luz deficiente una energía deficiente pero espérate un momento y cómo es que tú me vas a cobrar a mí tal cosa o sea aquí hay una deficiencia en el cobro de la energía eléctrica en el país por eso las EDES están todas siendo puestas como botín de guerra EDESUR ahora salta Celso Marrancini que la administración de Morrison fue un fracaso no sé si es que él está descubriendo el agua tibia pero yo sabía que iba a ser un fracaso desde el principio porque qué fue lo que hizo Morrison Morrison lo que hizo fue nombrar a toda su dirigencia yo hubiese hecho lo mismo como dirigente político yo hubiese tenido otro criterio para el nombramiento pero qué fue lo que hizo Morrison su cuota me toca aquí yo la pongo aquí pero fue el gobierno que se le entregó fue el presidente ahí no había ningún criterio para que él recuperara EDESUR una pregunta y no te parece sospechoso que tome como ejemplo EDESUR cuando EDES es más problemático sí ahí no hay un tema un tema más allá del mismo sector eléctrico de donde Morrison es parte de ese sector no lo que pasa es que cuando quitan a Morrison y ponen al argentino el grupo el grupo político de Morrison comenzó con una campañita con una campañita bestial contra el argentino entonces por eso se la devolvieron y ahora tú ves que Celso porque el argentino es un protegido de Celso le devuelve él el menudeo a Morrison pero ahí quien no ha mostrado liderazgo es el presidente de la república porque qué es lo que está diciendo Marrancini está diciendo algo que es mentira no oye lo que él ha dicho que es algo más grave todavía que Edesur ha tenido que recurrir a Edesur para resolver el problema eléctrico o sea tú me estás entendiendo Edesur que tiene un déficit más grande que las otras Edes pero claro más grande que las dos está acudiendo a recuperar la que tenía mayor eficacia pero hay un plan con todas esas Edes que él mismo lo ha revelado en unos años eso estará operado por las empresas privadas es decir que ya no es Edes como Estado que te va a cobrar la energía eléctrica es una empresa es decir la están devaluando devaluando a todo su nivel para justificar la entrega lo que sea lo que ha promovido siempre este gobierno me ha encantado esta la evolución de la reforma fiscal hacia el gran problema que hay que hablar y que hay que resolver antes que es el déficit del sistema eléctrico el gran ese hoyo negro de verdad que me gusta muchísimo vamos brevemente Rafael a entrar un poquito le digo breve porque tú renunciaste del partido revolucionario dominicano del cual fuiste secretario general ¿por qué tú aspirante aspirante yo te sentía como secretario general te sentía como secretario general ¿por qué tú renunciaste del partido? bueno lo que pasa es que cuando tú mira Peñagó me renunció del PRD a término del gobierno de Salvador Rojo Blanco y formó el BIS el BIS porque disculpa Linares tú sabes que Linares dio la primicia aquí de que iba por la secretaria general verdad sí y entonces fuiste por la secretaria general y lo que terminó fue que renunciaste sí porque mira qué es lo que pasa cuando o sea qué es lo que nos toca a nosotros o qué qué era lo que le tocaba al PRD como oposición como partido opositor tomar todos los temas que yo tomo diario o sea esto no es un asunto de que yo sea enemigo de Luis Abinader de que yo sea enemigo de este no yo no soy enemigo de nadie ahora vamos como político a tomar los temas neurálgicos de la sociedad que le importan a la sociedad y como partido vamos a tratarlo por ejemplo cuál es la posición del PRD frente a la reforma fiscal cuál es la posición del PRD frente a la reforma constitucional cuál es la posición del PRD frente a la subida de los alimentos de la canasta básica familiar cuál es la posición del PRD en torno a los problemas naturales de la sociedad dominicana energético o sea todos esos temas los trataba yo en solitario entonces yo aspiro a la secretaría general presidente del partido yo mire yo tengo un compromiso con doña Peggy a la secretaría general y tengo un compromiso con al Nardo Pimentel yo le dije ahí digo ese no es suyo ni es de nadie ese es un traidor el tiempo me dio la razón ahora se fue siendo secretario de organización se fue del partido pero no se fue antes porque paliza no lo quiso él subió rango países con rango entonces entonces yo estaba decidido mira tenemos un 0.47% perfecto entréguenmelo con un 0.1 y vamos a partir de este 0.1 hasta donde yo lo pueda llevar pero yo no yo no quiero límites yo voy a tratar aquí todos los temas y voy a abordar todos los temas como secretario general como presidente del partido como secretario de organización porque eso es lo que tiene que hacer un partido o sea eso es lo que tiene que hacer un partido de oposición mira el PRD no ha cumplido su ciclo histórico eso es mentira lo que han cumplido su ciclo histórico son sus dirigentes doña Peggy me está hablando a mí de la campaña del 78 pero aquí hay mujeres importantísimas también que pueden hacer un trabajo más habitual por eso es que yo apoyo siempre esta plataforma a Neudi y ustedes lo de la Quinta Pata Guerrero un gran amigo hermano a todos que tenemos un corte por lo menos intelectual porque aquí la deficiencia en los partidos políticos ha dado a que el discurso lo tengan estos faranduleros fíjate para que tú veas o sea ¿quiénes son los que hablan de los temas naturales y fundamentales? son los partidos políticos somos nosotros así mismo así mismo o sea somos nosotros los que estamos opinando ustedes han opinado más de la reforma constitucional que lo que ha opinado el PLD así es o sea entonces cuando los partidos llegan a esta etapa tienen que reflexionar que el PLD anunció o sea anunció que iba a hablar el lunes que viene de la reforma pero tú tienes un aspirante a la secretaría general de ese partido un aspirante a la secretaría general de ese partido diciendo yo estoy de acuerdo con la reforma yo estoy de acuerdo con tal cosa o sea un aspirante a la secretaría y el partido todavía no se ha pronunciado y que él está de acuerdo con el consejo nacional de la magistratura sea el que elija el procurador general de la república pero el presidente de la república que lo va a elegir así es vamos a quedarnos ahí mismo con la reforma constitucional danos tu parecer sobre este asunto Linares mira hay algunos puntos de la reforma con los cuales yo estoy de acuerdo la unificación de las elecciones hay otros que usted me puede traer aquí lo que usted quiere yo no voy a estar de acuerdo por ejemplo la mutilación al congreso de la república aquí hay un proyecto este es el proyecto de ley que envía el poder ejecutivo el poder ejecutivo que tiene iniciativa de ley y el poder ejecutivo el 19 de agosto envía y dice se proponen modificaciones puntuales a la actual constitución de la república específicamente los artículos 81 cuál es el artículo 81 el que se refiere a la matrícula del congreso entonces el artículo 81 habla de la cámara de diputados pero al presidente de la república al consultor jurídico y al presidente de la cámara de diputados que yo lo considero el mario fermín cabral y báez de trujillo a ese presidente de la cámara de diputados entiendo un pusilánime que no le o sea no entiende lo que es el espíritu de las leyes escrito por montesquieu y profundizado por las ideas de john locke o sea que establece el artículo 81 que la representación de la cámara de diputados la cámara de diputados estará compuesta de la siguiente manera y ahí habla de los 190 diputados lo te lo define 178 diputados por un lado 5 diputados a nivel nacional y los 7 del exterior pero cuáles son las atribuciones de ese congreso las atribuciones de ese congreso son oye bien artículo 83 de la cámara de diputados artículo 1 acusar ante el senado y los funcionarios públicos elegidos por voto popular a los elegidos por el senado y por el congreso nacional de la magistratura por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones eso tiene que hacerlo la cámara de diputados y que plantea nuestro principio estructural de la república dominicana la separación de poderes lo que te acabo de decir de montesquieu para que el poder limite al poder tiene que estar separado poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial hasta donde puede un presidente mandar una propuesta constitucional para mutilar al congreso de la república cuando en su parte final de este artículo dice cuando se trate del presidente y el vicepresidente de la república se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes la persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la cámara declare que ha lugar a la acusación es decir la cámara de diputados fiscaliza supervisa y tiene al presidente en jaque mate porque el artículo 83 le da la facultad de someterlo ante una falta grave entonces el presidente de la república que en una reforma constitucional me quiere mutilar el congreso no no puede y el mario fermín cabral y báez de la cámara de diputados no dice esta boca es mía señores el poder para que tenga límites tiene que ser estructural poder legislativo poder ejecutivo y poder judicial entonces déjame decirte otra que es más peligrosa todavía trujillo va a modificar la constitución de la república siete veces y en ninguna de las modificaciones en las modificaciones constitucionales que hace trujillo en las modificaciones constitucionales que hace trujillo suprime derechos pero por qué por ejemplo no era tan bailoteada la reforma constitucional en el tiempo de trujillo porque tenía a todos los actores a su favor señores fue mediante una ley que aquí se le cambió el nombre a la ciudad de Santo Domingo por Ciudad Trujillo quien la propuso quien la propuso el presidente del senado Mario Fermín Cabral Ibaez por los aportes que había hecho Trujillo a raíz del ciclón San Zenón pero te voy a decir otra él la propone en el año 1935 y finalmente el 11 de enero de 1936 se crea lo que es la ley se promulga la ley que da el nombre de la ciudad Trujillo pero en el año 1942 Trujillo vuelve a promover una reforma constitucional para suprimir la vicepresidencia y no encontró no encontró límites encontró un límite constitucional en el año 38 por la matanza de los haitianos oye bien suprimió la vicepresidencia en la modificación constitucional del 42 y la suprimió en el año 1959 otra vez porque en el año 1955 la promueve cuando le daba la gana la quitaba y cuando le daba la gana la ponía entonces oye una cosa no hay límites en el poder porque que ha dicho Pacheco el legislador que no esté de acuerdo con nosotros va expulsado sancionado sancionado el presidente de la cámara y te están mutilando en 53 diputados eso no pero espérate tú tienes que decir algo porque aquí quien ha suprimido el poder ha sido Trujillo o digo yo me puedo sentar a discutir con él en cualquier momento de este tema porque desde el año 1963 a la fecha yo no conozco un presidente que ha enviado una reforma constitucional mutilando al congreso y es un derecho adquirido para las comunidades porque yo te voy a decir algo a ti se pretende ahora la capital quitarle unos diputados bien quítaselo pero tú vota en la capital y a ti te gusta ese diputado porque es que te resuelve pero resulta que en el 28 él va más forzado porque tú le suprimiste en una reforma constitucional ese diputado o sea fíjate que es tan irresponsable el PLD que como ellos no tienen diputados a ellos no les importa que se lo quiten o sea que es tan irresponsable la oposición de este país que todavía nadie ha dicho eso a la mutilación del congreso lógico ese es un punto a discusión a discutir porque no se envía más adelante a la población dominicana para que diga si es verdad que está de acuerdo con esto no hay otro punto estratégico yo estoy de acuerdo la unificación de las elecciones eso hay que unificarlo por el costo y porque eso no es más que una pérdida de tiempo de que una elección en febrero el que te ganó en febrero ganó en mayo y la del medio término no te gustaba más esa modalidad claro porque tú tienes dos años para recuperarte o recomponerte Hipólito ganó 29 senadores en el 2002 y perdió en el 2004 esa me gusta porque el pueblo reflexiona en un año y medio como le está yendo y lo perdió todo y que hizo Lionel en el 2006 le ganó 24 de 32 senadores es decir la gente validó el gobierno el PLD en el 2006 a eso que me refiero entonces cuando tú encuentras apusilánimes como un presidente de la cámara del senado y como un presidente de la cámara de diputados que no te ejercen lo que es la función separatoria del poder tú te encuentras con cosa más aberrante que esa bueno ha estado con nosotros Rafael Linares Guerrero es como que podemos durar tres horas aquí hablando con Rafael Linares y la verdad que vamos a encontrar siempre temas interesantes así que ya sabes la invitación siempre está abierta aquí en la quinta pata recuerden señores que somos José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz y estamos también en el canal 503 de WING TV o para el gran santo domingo en Siembra TV de 1 a 2 de la tarde retransmisión de 8 o 9 de la noche y además nos vemos en una amplia red de canales de cable del Cibao Central